Y le voy a pedir al señor presidente, por favor, que lea el veredio. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio agravado por el vínculo conforme al requerimiento de la acusación. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego conforme al requerimiento de la acusación. Gracias, señor presidente. Tome asiento. Voy a darles una última instrucción a los miembros del jurado. Miembros del jurado, les impartiré finalmente una última instrucción, que es tanto o más trascendente que las anteriores y que tiene que ver con el absoluto secreto que ustedes han jurado guardar sobre vuestras deliberaciones. La ley les impone que ustedes no revelen jamás nada de lo que ha sucedido en la sala de deliberación, sea la forma en la que han votado, las cosas que han discutido, las posturas de los demás o cómo se alcanzó el veredicto. Les pido, con toda cortesía, pero también con mucha firmeza, que no den a la prensa ni a nadie, inclusive sus más allegados, de tal de alguno de las deliberaciones o de cómo llegaron a su veredicto. Si algún periodista conocido o tercero los presiona o les sugiere algo en ese sentido, no respondan y exíjanle que se retire, ya que así lo ordena la ley. Si insisten, pónganlo en mi inmediato conocimiento en cualquier momento. La regla del secreto del jurado es uno de los más antiguos mecanismos diseñados para proteger al juicio por jurados. Existe, para asegurarles a los jurados, la más completa libertad de discusión y de opinión, sin temores a represalias futuras de las partes perdedoras o de quedar expuestos al ridículo, desprecio u odio del público. Desde donde ustedes están sentados, pueden ver la baranda que los separa a ustedes, los jurados, del resto de nosotros y del público. Esa baranda es el símbolo de la privacidad que los jurados tradicionalmente se acordaron entre ellos. Simboliza el límite entre la sociedad civil y el Estado, un límite que el Estado no puede traspasar. Dicha privacidad constituye un derecho adquirido del jurado que se ejercita respecto de todos nosotros, de todos los demás. Para que nuestro sistema de jurados pueda funcionar, es crucial que los jurados se sientan completamente libres de expresarse con franqueza durante las deliberaciones, sin temor a ser puestos en ridículo o a ser molestados una vez que su periodo como jurados haya finalizado. Los jurados salientes deben estar en condiciones de reasumir sus vidas privadas sin deberle ninguna explicación o justificación a nadie. Por esa razón, es normalmente lo mejor en el interés de los futuros jurados, que ustedes continúen con la antiguísima tradición de larga data que las deliberaciones del jurado deben mantenerse en la absoluta privacidad aún después del verenio. Si alguna vez se diera la situación en que la justicia requiriese que un ex jurado deba ser interrogado, tal cosa sólo podrá hacerse bajo la supervisión de este tribunal. De este modo, la integridad del sistema de jurado se ve preservada y los ex jurados no son molestados innecesariamente. Miembros del jurado, durante este juicio les he dicho en mis instrucciones que el veredicto es vuestra sola y exclusiva responsabilidad. Por esa razón, jamás opino sobre el veredicto que ustedes han alcanzado. Lo que sí les diré es que ustedes han tomado sus responsabilidades con gran seriedad y que han decidido cuidadosa y conscientemente. Su servicio como jurados ha finalizado ahora. En nombre del pueblo y también de las partes involucradas en este juicio, les agradezco este servicio público inestimable que han prestado. El hecho de ser jurado no sólo es una carga pública de los ciudadanos, es también uno de sus privilegios. Tal como lo observó uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, hace ya casi 200 años, el servicio de jurado inviste al pueblo con la dirección de la sociedad. Espero que su tiempo aquí haya incrementado su comprensión de cuán importante es el servicio de jurado para el funcionamiento de la democracia en la República Argentina y en la provincia de Mendoza. También espero que hayan aprendido cómo funcionan nuestros tribunales y cuánto necesitan de su apoyo y de su interés como ciudadanos. Por mi parte, no puedo sino expresarles lo honrada que me siento como jueza de haber presidido este juicio con ustedes como jurados. Sepan que nunca lo olvidaré. Ahora el oficial de custodia los escoltará de nuevo hasta la oficina de jurados, donde yo en unos minutos voy a pasar a saludar.